¡Hola, hola a todos! ¡Hola, santavarios! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. Yo quiero un balón de fútbol, por favor. Yo un xilófano. Yo un juego de mesa. Yo un juego de magia, por favor. ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! Un tron, por favor. Un tren de juguete. No de juguete, no. Un tron de verdad. Y que yo lo pueda conducir con muchos pasajeros. ¡Uh, uh! Veré qué puedo hacer. ¿Falta alguien más? Sí, faltamos nosotras. Mil disculpas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Peppa la Cerdita. Y ya nos conocíamos. ¡Oh, sí! Y me alegra mucho verte, Peppa. ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. Ah, yo una igual, por favor. Anotado. Sabes en dónde vivo, ¿verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! Tengo cientos de años. ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Mira! ¡Tiene colonas de papel! ¡Un espantazuegra! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Mmm! Este postre está delicioso. Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. ¡Nosotros lo batimos! ¿Pediste un deseo, Peppa? ¡Sí! Yo pedí un... ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! Esto es para George. ¡Es una pista de carreras! Esto se ve un poco complicado. Lo voy a intentar. Esto tiene que ir aquí y esto aquí. Y por último, los autos. ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Bum! Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras. ¡Ese no es el regalo de George! Creo que él disfruta más jugando con esa caja. Este es tu regalo, Papá Cerdito. ¡Ah! ¡Calcetines! A ver, el mío. ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mí! Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierra sus ojos cuando tenga sueño. ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el loro. Pero yo era la última. Parece que Santa se olvidó de mí. ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Susy Oveja. Hola, Susy. ¿Ya tienes tu muñeca? No. ¡Ya sí! Llora, se ríe y también cierra los ojos. Quizás él te dio mi muñeca. ¡No! Porque aquí dice... ¡Para Susy Oveja! Peppa y George hoy están muy emocionados. Afuera está nevando. Mami, ¿podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. Vamos, George. Peppa y George dejan huellas en la nieve. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Cielos! Esto no es divertido. George, vamos a jugar a las bolas de anive. Peppa hace una bola de nieve. Peppa y George se divierten mucho. George, vuelve aquí, pequeñín. ¡Ay, no! Tal vez este juego se está volviendo muy pesado. ¡Ya comienza a nevar! ¡Nieve! A Peppa y a George les agrada la nieve. ¡George! ¡Vamos a atrapar copos de nieve! A Peppa y a George les gusta atrapar copos de nieve. George atrapó un copo de nieve. Peppa atrapó un copo de nieve. ¡Uh! Aquí llega Susy en su trineo. ¡Sí! ¡Hola, Peppa! ¡Guau! ¡Susy, eso se ve divertido! Nos estamos deslizando en la gran colina. Hay mucha nieve allá. ¿Quieren subir a la gran colina y ver cómo se deslizan? ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Sí! Peppa y sus amigos se deslizan en la gran colina. ¡Sí! ¡Yujú! ¡Ay, no! ¡George se resbaló en la colina! ¡Te ves gracioso, George! ¡George no cree que se vea gracioso! Es muy fácil resbalarse en la colina. Tal vez deba cargar a George. Papi, ¿me puedes cargar también? ¡Oh! Está bien, Peppa. Solo ten cuidado. No te vayas a resbalar. ¡No te preocupes, mamá cerdita! Recuerda que tengo un excelente sentido del equilibrio. ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sí! Llegamos a la punta de la gran colina. Ve con cuidado. No te vayas a resbalar, papá cerdito. ¡No me voy a resbalar! ¡Oh! ¡Oh! El Hada de los Dientes vendrá y se va a llevar tu diente. Y en su lugar, dejará una moneda brillante. Cuando crezca, quiero ser un Hada de los Dientes. ¿Y qué te gustaría ser de grande, George? ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Rápido, George! ¡Vamos a dormir! ¡No queremos que deje de venir el Hada! Antes de ir a dormir, Peppa y George se cepillan los dientes. Peppa, ¿qué haces? Cepillo mi diente. Para que esté bonito y limpio para el Hada. Peppa ya no puede esperar para ir a dormir. Peppa puso su diente debajo de la almohada para el Hada de los Dientes. ¡Buenas noches, Peppa y George! ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, papá! ¡Buenas noches, mis pequeños! ¡George! ¡No voy a dormir! ¡Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al Hada de los Dientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta Hada tarda mucho! ¡El Hada de los Dientes ya se tardó mucho en llegar! ¿En dónde está el Hada de los Dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el Hada de los Dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ah, George! ¡Oh, ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto. Pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al Hada. No me voy a dormir. ¡Oh! 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 ¡Hola, Zoe! ¡Hola, Peppa! ¡Bienvenida a mi pijamada! ¡Te recogeré en la mañana! ¡Hasta pronto, Peppa! ¡Adiós! ¡Rebeca, Susy y Emilia ya están aquí! ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Traje a Teddy! ¡Hola a todas! ¡Zoe trajo a su mono! ¡Uh, uh, uh! ¡Emilia trajo a su rana! ¡Prueba! ¡Susy trajo a su bú! ¡Bú, bú! ¡Y Rebeca trajo a su zanahoria! ¡Zanahoria, zanahoria! ¡El señor Zebra está viendo la televisión! ¡Ese está mejor! ¡Yo estaba viéndola! ¡Pero está un poco aburrido, papá! Papá Zebra se va a la cama porque tiene que entregar temprano el correo. ¡Muy bien, mamá Zebra! ¡No se duerman tan tarde! ¡Buenas noches, mami! Peppa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir. Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada. Esta pijamada es solo para niñas grandes. ¡Son tan tiernas y tan pequeñitas! ¿No se pueden quedar? Está bien, pero deben prometer que se quedarán despiertas. ¡Lo prometemos! ¡Guau! ¡Un piano! Estoy tomando clases. ¡Escuchen! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¡Puedo! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte viñar! ¡Shh! ¡Shh! ¡Guarden silencio! Porque papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora, a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¡Oh! Fue reya que, fue reya que, dorme-vous, dorme-vous. Sane la matinée, sane la... Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. ¡Oh! Señora Gazzela, ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Qué tal si cantamos la canción del Bing Bong? Sí, por favor, canten esa canción. Quiero aprender una en su idioma. Está bien. ¡Oh! Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong y un bing. ¡Vamos! ¡Bong bing bu! ¡Bing bong bing! ¡Bing bong bing y bungy bu! ¡Bong bing bu! ¡Bing bong bing! ¡Bing bong bing li bong li bu! ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. ¡Bing, bong! ¡Bing li bu, un bing li bu! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Oh, oh! ¡Me caigo! ¡Papi torpe! George, ¿quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. Esto es fácil. Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. Sí, soy muy buena maestra. ¡Más lento, Peppa! ¡Puedes chocar con alguien! No te preocupes, mami. Soy muy buena en patinaje. ¡Oh! ¡Cómo freno! ¡Ay, no! Olvide enseñarle a Peppa cómo detenerse. ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar, pero yo te enseñé a cómo caer. ¡Sí! ¡Ya soy muy buena para caer! Papi, ¿por qué te acuestas en el suelo? Esta es la mejor forma de mirar las estrellas. Miren esas estrellas. Imaginen que unen los puntos. Esa se llama la osa mayor. ¡Uh! Sí. Y las dos estrellas finales forman a la osa menor, estrella del norte. ¡Guau! Linda osa, que en el cielo ahora estás, en auto te alcanzaré. No, Peppa. Las estrellas están demasiado lejos. Están más lejos que la playa, papá. Oh, sí. Pero se miran más cerca, a través de un telescopio. ¿Nosotros tenemos telescopio? No, pero el abuelo Cerdito tiene un gran telescopio. ¿Podemos ir a la casa del abuelo ahora? ¡Ya es muy tarde! Tal vez podamos llevarlos por esta vez, papá Cerdito. ¡Hurrá! Es la primera vez que Peppa y George salen en auto de noche. ¡Miren! Estamos siguiendo a la osa menor. Peppa y George llegaron a casa del abuelo y la abuela. ¡Cielos! Solo espero que los abuelos no estén dormidos. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí, a estas horas? ¡Queremos ver a las estrellas! Peppa y George quieren ver las estrellas a través de tu telescopio. Entiendo. Muy bien. Vamos a la parte más alta de la casa, todos. Y aquí está la vieja Isabel. ¡Guau! ¡Una computadora! ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. Uno, dos, tres. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas, o gelatina. Lo mejor que tiene es... ¡El juego de la señora gallina! Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Qué divertido! ¡Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí. La señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. Está bien. Papi, papi. Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. Ay, qué pena que no estuve ahí. Nos vemos en casa. ¿Quién puso ese tubo ahí? Ya sé. Ya sé. Tomaré un atajo. Este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá cerdito tiene que llegar a casa. Papá cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. Hola, servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. Hola, estación de bomberos. Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Peppa te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. Aquí está. Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. Aquí viene el avión. Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. Aquí viene el avión. Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Beca. Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá coneja. Sí, siempre desayunamos zanahorias. Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. Que tengan buen día. ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susy. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? Tú lo haces, mami. ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora coneja. Tía. No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. Nos vemos luego, hermana. ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! Tendré que saltar para trabajar. No, hermana. Mejor quédate a descansar. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. Perfecto. Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. Yo haré su trabajo. Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? Oh. Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga, ah. Oh. Casa de Rebeca. ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Será una fogata sensacional. Ahora hay que encenderla. Aquí hay fósforos. ¡Oh, no necesitamos fósforos! Papá, ¿cómo la vas a encender sin fósforos? Voy a encenderla a la antigua al frotar estas dos varas juntas. Papá, frota las dos varas juntas para encender la fogata. ¿En dónde está el fuego, papi? Ya casi. ¡Bravo! Es muy sencillo. Ahora podemos calentar la sopa de tomate. Escuchen los sonidos de la naturaleza. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de los grillos que cantan. Papi, ¿qué fue eso? Es un búho. Mira, ahí está. ¡Guau! ¿Y qué es ese ruido? Oh, no estoy segura. Es el estómago de papá. Mi estómago gruña y es uno de los mejores sonidos de la naturaleza. Significa que es hora de comer. Me gusta la sopa de tomate. A mí también. Escuchen otro de los sonidos de la naturaleza de papá. ¿Qué? Vamos, niños, a la tienda. Es hora de dormir. No vamos a caber. La tienda es muy pequeña. Está bien. Vamos. Muévete un poco, mamá. Papá, esto es muy grande para la tienda. No importa. Prefiero dormir afuera de cualquier modo. Buenas noches, papá. Buenas noches, papi. Noches, noche. El ático de los abuelos está en la parte más alta de la casa. Esta es la puerta del ático. ¿Cómo llegamos hasta allá? Yo tengo un buen truco. Hola, mis pequeños. ¡Es la abuela! Suban. ¡Guau! Este es nuestro ático. ¡Guau! Está muy lleno. Sí, está lleno de basura. Peppa y George están aquí para ayudarnos a tirar algunas cosas. Bien, empecemos por tirar esta caja. ¡No, no! ¡Esa caja no! ¿Necesitamos esto? Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Ese es mi otro barco en una botella. ¿Y estas? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. Bueno, pero tenemos que tirar algo. ¿Qué te parece esta caja? ¡No! ¡No, son mis sombreros! ¡Oh, cielos! No podemos decidir lo que vamos a tirar. Ya sé. Que Peppa y George decidan. ¡Muy bien! Vamos a tirar esta caja vieja. ¡Oh, no! ¡No, esa caja no! Esto no es solo una caja vieja. Es un reproductor de discos. ¡Oh! Y esta era nuestra canción favorita. ¿La podemos tocar? ¡Sí! ¡Oh, oh! No la hemos escuchado desde hace años. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto me regresa en el tiempo! ¡Vamos, Peppa y George! ¡Bailemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro patas azules, mami! ¡Qué bien! Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá Cerdita. Gracias, papá Cerdito. ¡Listo! Terminamos. Buen trabajo, mamá Cerdita. ¡Está muy pequeño! ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! ¡George encontró otra pieza! Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? ¡Ay, no! El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. ¡Ay, no! Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar, de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí, y ya puse todos sus juguetes adentro. Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! Pobre Teddy y el señor Dinosaurio. ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor Dinosaurio pueden vivir en sus camas. Pero, mami, ahí siempre han vivido. Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. Mamá Cerdita intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puedo regresar la electricidad otra vez? Sí, pero por lo mientras necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? Voy a estar bien. Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? Papi, ¿estás bien? Sí, es que está muy oscuro aquí abajo. ¡Oh, acabo de recordar! Y creo que la linterna está en la cocina. Ajá. Mamá Cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. Papi, encontramos la linterna. Por suerte, estuvo en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! Ahora, solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Ah, yo diría que exactamente mucho tiempo. Ah, pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡Ah, no enciende! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! Es hora de ir a la cama para Peppa y George. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. ¡Hola! Es nuestro invitado especial. Y tienen que hacerle espacio. ¡Ah, y ese es el señor dinosaurio! Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, ¡whisky! ¡Whisky! ¡Papi! Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? Ah, ¿qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. ¡Oh! ¡Papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. ¡Papi! ¡Perdiste al oso Teddy! ¡Tranquila, Peppa! Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? ¡Papá perdió al oso Teddy! ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Pero para hacer música, tienen que escucharse uno al otro y seguir el ritmo. Pero, señora Gacela, no puedo escuchar y hacer música al mismo tiempo. ¿Puedes aplaudir? ¡Sí! Si puedes aplaudir, puedes hacer música. Todas las niñas hagan lo mismo que yo. Ahora, los niños. La señora Gacela convirtió los aplausos en música. ¡Y... alto! Ahora, aprenderemos a tocar los instrumentos todos juntos. Los padres llegan a recoger a los niños. ¡Ay, justo a tiempo! Papás, les presento a la orquesta de los tambores. ¡Bravo! Niños, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bravo! Tal vez algunos de mis antiguos alumnos quieran participar. ¡Vayan por un instrumento, pequeños! ¡Sí, señora Gacela! La señora Gacela les dio clase a todas las mamás y papás cuando eran pequeños. Es un poco difícil, papi. Se toca así. Muy bien. Déjenme ver si entendí. Papi, sabes tocar muy bien. Tengo mucha experiencia tocando la batería. Todavía tienes muy buen ritmo. Ahora la melodía. Mi papi sabe tocar muy buena música. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, abro de conmigo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo. Y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? Eso es bueno. ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? Su aventura. Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah, es medianoche y hay viento! ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! ¡Todos cruzan el río sanos y salvos! ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¿Pueden ayudarnos a hacerlo? ¡Yo hago la tetera! ¡Y nosotros, las tazas! ¡Sí, ahora el mono va a tomar té! ¡Ay, se rompió! ¡Esta tetera es muy blanda! Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. ¡Ella hace artesanía! ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. ¡Está bien! ¡Vengan conmigo! Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. ¡Hagamos un juego de té! ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. ¡Pero es blanda, como la plastilina! Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! ¡Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo! Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! Soy un gusanito. Soy un gusanito. Estoy hecho de arcilla. Hoy qué es lo que haré es porque soy un gusanito. Y al final lo enrollamos así. Está un poco disparejo. No, porque le voy a atar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. ¡Oh, miren! Alguien tiene invitación a una fiesta. ¡Debe ser para mí! Dice para George Cerdito, de Edmond Elefante. Te invito a mi fiesta. ¡Lee bien! Debe decir George y Peppa. No, solo George. De todos modos no quería ir a una aburrida fiesta de bebés. ¿Hola? ¡Oh, te llaman a ti, Peppa! Es Emilia Elefanta. ¿Hola? ¡Hola, Peppa! ¿Quieres venir a la fiesta de Edmond como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños. ¿Ayuda? ¡Sí! ¡Te puedo ayudar! ¡Danny y Susie también ayudarán! ¡Ah! ¡Excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmond Elefante. ¡Ah! ¡Aquí están mis ayudantes! ¡Hola, señor Elefanta! ¡Es hora de que comience la fiesta! ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? ¡Yo! Yo les voy a explicar. Bailen cuando la música toque. Y cuando se detenga, quédense como estatuas. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro de plástico de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! Mami, se acabaron las estatuas musicales. ¡Qué bien! Ahora van a jugar a pasar este paquete. ¡Sí! ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. ¡Ah, ya veo! Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá cerdita, puedes silbar. Puedes silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar, pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. Hola, mamá cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. Mmm, se escucha difícil. Es imposible. Ah, ¿tú puedes silbar, Susy? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir. Es una tortuga. Es Teodora la tortuga. Hola, Teodora. Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? Sí, por favor. No te asustes, Teodora. ¿Cuántos años tiene? Tiene 33 años. Tiene la edad de mi mamá. Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. Es tan vieja como mi abuelo. ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster, creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. Porque es muy lenta. Aquí tengo algo más que mostrarles. ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! ¡Tú siempre dices dinosaurio! ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! No es un dinosaurio. Esta es Lulu, la lagartija. ¡Hola, Lulu! Tienes camas, como un dragón. ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No. Oh, ¿dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! La tortuga se escapó. Tranquila, doctora Hamster. La encontraremos. ¿Estará en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo si prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. Oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. ¡Sí, es cierto! Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta. Así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Los abuelos, ve bajando, que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente... ...y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, un dragón? Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor Papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? ¡Es una superpapa! ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor Papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor Papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor Papas. Le enviamos unos dibujos al señor Papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! Pero este dibujo de Peppa la Cerdita es mi favorito. ¡Guau! ¡Ese es mi dibujo! Nos muestra a Papá Cerdito viendo la televisión. ¡Uuuh! Parece que necesita hacer mucho ejercicio. ¿Qué dijo? ¿Qué esperas, Papá Cerdito? ¡Saltemos un poco arriba y abajo! Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. A Papá Cerdito le agrada saltar arriba y abajo. A todos les agrada saltar arriba y abajo. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No, así está bien, Dani. Pedro Pony, ¿qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. Ahora, voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. Gracias. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. Ay, no, yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Están hechas de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. Oh, es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna, gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. ¡Oh! 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 Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! ¡Ja, ja, ja! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. Miren, salimos saltando en la luna. También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. Y también muy suculenta. ¡Oh! Ha comenzado a nevar. ¡Ya amaneció! ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Solo es papá! ¡Pobre papá! Démosle un poco de calor. Mamá, Pepe y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Pepe. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe! Todos los amigos de Pepe también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Muuu! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? ¡No, gracias, señora coneja! ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! ¡Excelente respiración! ¡Ahora vamos a poner nuestras tiendas! Pepe y sus amigos ponen sus tiendas. ¡Niños! Cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. ¡Susy! ¿Podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoey. Lo siento, Susy. La voy a compartir con Rebeca. ¡Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo! ¡Ah, sí! Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? ¡Con Zoey! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ahora puedes compartirla conmigo! ¡Está bien! ¡Ahora necesitamos ramas secas para hacer una fogata! ¡Nosotros vamos por ramas! ¡Pero Pedro y yo queremos ir por ramas! ¡Claro! ¡Todos pueden recoger ramas! Pepe y sus amigos recogen ramas para la fogata. ¡Maravilloso! Ya es de noche. Pepe y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Casela, cantemos la canción Bing Bong. Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing, y un bong y un bing. Bing Bing Bong, bing, bing bong, bing, bing bong, bing bong y bing bong, bing bong y bing bong. Ahora, niños, hora de dormir. Buenas noches, señora Castellana. Peppa y Susie están en sus bolsas de dormir. Oh, George, ¿en dónde está tu gorro? George tiene resfriado. Ay, pobre George, no te ves muy bien. No te preocupes, voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola, habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo, acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No, George tiene que permanecer en cama. Oh, ¿entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah, qué desagradable! Pobre George. Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. No. George no quiere quedarse en la cama. George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Porque así lo ordenó el Dr. Brown. Hola, ¿en dónde está mi paciente? Abre la boca y di... George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Claro, doctor! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, Dr. Oso. De nada. Adiós. George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Ach! George no está mejor. Niños, vamos a hacer una venta de garage. Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurrá! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. ¡Miau! Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana. Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí. Y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar... ¡al señor dinosaurio! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, no puedes dar al señor dinosaurio. ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! Lo siento, George. ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No. Es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las panduflas olorosas de papi! No. ¡Huelen mucho! ¡Ya sé! El sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. Mi vestido tiene un poco de helado. Mamá y George trajeron más ropa para lavar. Muy bien, George. Metemos la ropa aquí. Y la ponemos en marcha. La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón. Splash, splash, splash. Splash, splash, splash. La lavadora hace que todo se mueva. Peppa, ¿y tu vestido? Se está lavando, mami. ¿Qué? Ay, no. Mira, mami. Mi vestido rojo quedó muy limpio. Sí, Peppa. Pero mira qué pasó con todo lo demás. Ay, no. El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa. El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol. Papá llega de trabajar. Hola a todos. Hola, papi. Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está. ¿Qué tontería, Peppa? Este es un vestido de mamá. Es rosa. No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. ¿Tú qué opinas, George? ¡Guau!